¿Estás listo? Aquí todos bailamos la zumba, quiero que bailes y te muevas las copas de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba, no digas que no y pierde el control Mueve la cintura, aquí todos bailamos la zumba, quiero que bailes zumba, muévete con la zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba, no digas que no y pierde el control Mueve la cintura, aquí todos bailamos la zumba Mueve la cintura, aquí todos bailamos la zumba, muévete con la zumba, muévete con la zumba, muévete con el medio al lado Yo sé que no te gusta, no te quieres parado, dale game para pista, no te resistas Si no sabes pista, no eres de celista, quiero que sobra a ti el sentimiento y manana Baila 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 Y aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas la copa de mi zumba Y aquí para allá, dale, mueve con la zumba No digas que no, y pierde tu voz Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Muévete, acelérate, alójate, confójate Vuelve baila mi zumba y sostenerme Dale, muévete, acelérate, alójate, confójate Vuelve baila mi zumba y sostenerme Vuelve baila mi zumba y sostenerme Vuelve baila mi zumba y sostenerme Vuelve baila mi zumba y tu lo haces Ajá, esta es la que hay, de Cuba para el mundo A mi me gusta como baila, tu sabes bien que lo disfruto Ay, oye, son los chamacos de este Habana Reynier con el Chayni, tú sabes Mueve muévete, acelérate, alójate, confójate Vuelve baila mi zumba y sostenerme Ven baila mi zumba y sostenerme Vuelve baila mi zumba y sostenerme Renier con el Chayni, tú sabes, los chamacos De Chihuahua, con la cena, music, mix, la cima de ti Tu es de T, tu es de T Tu es de T, tu es de T ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, ok Very nice for Chinese 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok